Señores, ahí los tienen, claro que sí. A ver a qué hora se entupi en la cafetería. No, 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 ese es el otro. ¡No tardas! ¡Ese duele a polillas! ¡Oh, sí! Sigue levando, góselo. ¡O-la-la-la-la-la! Y todos gritan, o-la-la-la-la. Y todos dicen, o-la-la-la-la. Y todos gritan, o-la-la-la-la, o-la-la-la, o-la-la-la-la. ¡Eso era la única que se sabe en los pasos! ¡La nuera Sosa, qué bárbaro! Yo le dije a la Azteca, no te vayas porque vamos a empezar otra vez. ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué le estás diciendo? Mayito, acá estoy, Mayito. ¿Qué estás diciendo? Pero ¿por qué te vas a la cafetería si estamos trabajando? Te dije yo, no me quiere porque luego me van a reír, dijiste. ¡Ándale, ven! ¡Que te valga! Jefa, te estaban buscando, jefa. Durante el programa estabas en la cafetería. Sí. Durante el programa te volviste a ir, mi vida. Ya te traje tus cositas, mi amor. No, ¿cuáles cosas? Yo no te pedí absolutamente nada. Señor, no esté difamando a la jefa porque usted la mandó a comprar cosas. ¿Ves? ¿Ves? Tú dos horas de programa y estás comiendo allá tus chetos. Señor, yo aquí estoy. Tus chetos de más, ¿ok? Yo aquí estoy, yo me traje verduritas, ahí las tengo. No tienen idea. Te están diciendo, ¿qué está diciendo usted? Yo no, yo en la vida. Déjenme decirles que Snoopy... El guardia lo mandó a la cafetería Snoopy. No, 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 sí. Lo mandaste a la cafetería. Yo estoy aquí cuidando ahí mi jefa. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Dónde estás Snoopy? Con hambre y todo y sin trabajo. Con hambre y con hambre. Señor, señor, por más que le pego, no grita. Es un muñeco. Lo sé, señor, pero el muñeco no... ¿Qué mala onda que me estés aventando a mí cosas de tus tragaderas, de tus cosas, que tienes una solitaria en el estómago seca? ¿Dónde estabas? ¿Usted me mandó? Ahora resulta... ¡Tus tragaderas, de tus cosas, que tienes una solitaria en el estómago seca! ¿Dónde estabas? ¿Usted me mandó? Ahora resulta... Sí, o sea, a ti te mandó el 7 y a ti te mandó la cafetería, ¿no? Y a ti te mandó el... ¡A ver, ok! ¡Pero yo me voy a ir cuando yo quiera! ¡Todo bien, patrón! Ya ves por su culpa. Señor, no es que sea chismoso. Ya vas a llorar. No, no, no es que sea chismoso. Pero desencantada pagó con la tarjeta del guardia. Y le dijo que se la iba a regresar la tarjeta hasta mañana. Mira, si era chismoso porque contaste... No, no conté mentiras. No, no conté mentiras. Sí te dio la tarjeta. Tranquila. Y aparte... ¿Cuál tarjeta? La de donde pagas. ¿Esta dices tú? ¡Ándele! Es que no puede ser, guardia. Señor... Trae a la desencantada. Trae a esta... Señor, a mí el IP nunca me lo ha pasado. Siempre me da la tarjeta de mí. ¿Por qué no quieres, mi amor? Porque no quieres, mi amor. Porque es la que... Porque comió un chatito. Te fueron 91 de tus frappesos. Es una falta de respeto y déjame decirnos en serio. Sí, súper falta de respeto. Es una súper falta de respeto que para la gente que está comiendo en la Ciudad de México ahorita, en este momento, porque en la Ciudad de México se come un poquito, se avienta su arroz con huevo. Su arroz con huevo. Huevito. Huevito. Una tortita de tamal con champurrado. Ah, qué buena. De costilla. Sí. Unos chilaquiles, ¿cómo les llama usted a los que montados? Sí, montaditos, con un par de huevitos. ¿Tú comidas del huevo? Bien, nomás que tengo a las niñas en la casa, entonces llevo como dos... Bueno. Eso sí es cierto. Aquí está el par de panuchos yucatecos, aquí está. Pues es que nomás estamos aquí trabajando. Estamos aportando. Ahora ya vamos a tener tiempo. Unos chiquitos. No, no, no. Me echa poli. Es el descaro, es el descaro. ¿Le mandó usted? Ah, y yo nomás porque no quise ir. ¿Sabes qué? Ya no me lo voy a tomar, lo voy a tirar. No, no, no. Señor, trae roto el pantalón. Pues no somos meseritos. Pues sí. ¿Tú no te ponen gorro, señor? Tienes toda la razón, chiquito. Tienes toda la razón, chiquito. Señor, es que en la casa no hay nada que comer, aquí es donde botaneamos todo, señor. Aquí es donde batíamos, señor. Aquí es donde batíamos, señor. Doña Soco nos fía. De verdad que es impresionante, Ciudad de México, la falta de respeto de estos muchachos que comen a deshoras. Como ya se va todo mundo, ¿sí? Yo me voy a quedar. ¿A poco? Yo me voy a quedar sin trabajo. Señor, quiero hacer un comentario. Díganle que el ticket es por un agua mineral, un residuo de la luz y una bolsa que es LV. ¿Una bolsa LV? Ah, no, BL, batos locos, pero... Vasos locos. Ah, vasos locos, son de poco. De licenciado valeriano. Ah, ok. LVG. Ah, es LVGR. Capital variable. Capital variable. Ok, vamos a ponernos de acuerdo. Toro, espero que tengas un concurso buenísimo ahorita en este momento. No, pues que quería que hiciera. Juego porque... Juego. ¿Qué juegas? Yo juego con los... ¿Qué? ¿O qué? ¿De qué estás hablando aquí? No, mire, yo le quería comentar a usted... ¿Qué? 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 Que sí, vamos a comer a la casa de Toño. ¿Cuál Toño? Toñito Garza. Se me antojó un machacado. Vamos a casa de Toño. No, no, no. Son tamales. Toño Garza. Chihuahua. Vamos con preguntas, señor Besaro. ¿Qué? ¡Juego! 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 No juegan tan rápido. Despacito. ¡Ay! ¿Juego de cuál? ¿Cocido o estrellado? ¿Cuál es la diferencia de un cocido a un estrellado? El hilo. No sé. El hilo. Váyase a tomar su agua mineral mejor, señor. Ok. Ok, señor Besaro. Para la Ciudad de México y Guadalajara tenemos un juego especialmente para ellos. Sí. Porque los queremos, porque los apreciamos. Y dice... ¡Juego! Ya, 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 por favor. Ya, 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 ya. Ya ese chistecito ya fue, ya pasó, ¿ok? Ay, a todos enojados, ¿por qué te molestas? Ya vas a pesar de envidioso. Te molestas, lloras, porque eso lo hacía bonito. Vas a llorar, ¿por qué? Uy, pues como de... ¡Juego! Ay, sí. Ay, sí. ¿Qué? En lugar de toro te voy a decir tomata. Señor. Ya vas a llorar. Mire, yo nada más porque le tengo mucho respeto. Toro, no te enojes, aquí cabemos los cuatro. ¡No! No, no, no cabemos los cuatro ahí, hombre. Sí, sí, bueno. ¡Mábrame! Ok. Ya, hombre, ya están... De verdad que están desvareando ya en serio, de verdad. Hola. ¿Tú qué quieres? Que le acariciamos. No me abres. Que le acariciamos, sí. ¿Por qué me acarician? No me agarres la papada. ¡Esa no es papada! ¡Esa es! Tengo que agarrar buena suerte. Luz, tengo que agarrar luz del perro Guarumo. ¡Oh! ¡Oh! Espérame tantito, no. Ya les sacaron la fruta, la piñata, no se vale. Señor Besares, vamos a jugar... Sí, señor. ...con la bomba extrema, ¿ok? Así es que todas las preguntas que ustedes quieran que nosotros, el señor Mario Besares y un servidor, le realicemos aquí a todo el elenco hermoso. Gracias, mi amor. Acábatelo. Lo pueden hacer con el hashtag. ¿Qué te van a... Que te van a... No, hombre. Este, acábatelo en el 6. Acábatelo en el 6, ¿ok? Acábatelo en el 6, así es que comenzamos. Vamos a comenzar con... Ya están mandando su video. Mira, ya están mandando su video. ¡Ah, la original! ¿Estás de acuerdo, Loquita? Mira, que es tu lado la original. ¿Por qué? No, no. Quizás si las peleas no son de amigables. Esa niña tenía paperas, ¿no? La de la Loquita. Los amigos. Ok, dígamelo, señor. Vámonos. Ok, comenzamos con Chicano. Chicano. Vámonos. Y dice... Espérame, señor, que me tengo aquí. Dice, 1, 2, extremo. Y comenzamos. Dice, pregunta. Pregunta sumamente sencilla. Chicano dice, menciona tres frutas de color morado. Eh, mora azul. Eh... Uva y... Berenjena. La berenjena es verdura, fruta. No empiece. Pechapolito. No empiece. No empiece. El tiruelo. Un tiruelo. Tiruelo, perfecto. Sí, está bien. Vamos, sin gorro. Sin gorro. Dice, pregunta. ¿Cómo se llama la tormenta... ¿Cómo se llama la tormenta tropical que acaba de pasar? Ah, Hanna. Anda. Anda, perfecto. Y dice, Ninjarin, pregunta sumamente sencilla. Menciona, menciona dos canciones que cantaba Freddie Mercury. Eh... Vamos, pregunta para Giovanna, Giovanna Güera Sosa. Mejor conocida en el bajo mundo como la Güera Sosa. Díganme usted la capital de Estados Unidos. Eh, Washington. Exactamente. Vamos, dice la pregunta sumamente sencilla. Dice, Marina Sotelo. La pregunta es sumamente sencilla. Menciona los nombres, cuatro nombres de los pitufos. Catabelombo. Eh... Pitufina, el señor Pitufo. Pitufo, papá Pitufo. Papá Pitufo. Tontín. Y el otro... Ah, es que yo no vi a esa... Vamos, vamos. Otra vez, este... Eh... Vamos, Marina, Marina. Vamos, eh... Silvestre, Silvestre Estalón. ¿Mande? Violín. Violín, no. O juega con tus uñas. Silvestre, ¿no? Silvestre, el gato. El gato silvestre, perfecto. Se lo dijo Jessy. Vamos del otro lado. Tiff, burra por burra, ¿para qué se lo decías? Ahora vamos con una pregunta sumamente sencilla para Jessy. Señor Besares, fácil o difícil la pregunta? Póselo, fácil, póselo. Facilita. Ok, pero mire, mejor póngaselo a usted. Ok, le voy a poner el cerro. Irín. Dígame usted... ¿Qué pasa? En inglés... ¡Ay, no! Naranja. ¡Ah, orange! Exactamente. Vamos del otro lado y se pregunta para desencantada. Se la puede hacer. Encantada la pregunta, sumamente sencilla. No, sí. Apórate, mi amor. No sé, o yo. ¿Quién se comió la caperucita roja? Su primo. No, 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 no. Hágale la pregunta a usted mejor, chihuahua. ¿Quién se lo comió? El lobo, lo vi. Todo esto es ahí. Perfecto, vamos del otro lado. Dice... Pregunta, ¿de dónde es originaria Ana Frank? Ay, no sé, de su casa. ¿De dónde es originaria Ana Frank? De Alemania. ¿Mandé? Alemania. Alemania, perfecto. Vamos del otro lado. Dice, guardia. Pregunta sencilla. Dice, mencionan dos jugadores del equipo de los rayados del Monterrey. Dos jugadores del equipo de los rayados del Monterrey. Funes Mori y... Funes Mori... Jansen. ¿Quién? Jansen. Vamos del otro lado. ¿Tiene su propio tono ahí, eh? Toma asiento, Chicano. Dice, Chicano. Pregunta sencilla. Dice, menciona dos frutas de color amarillo. Mango y plátano. Perfecto, vamos, Stupi. Pregunta sencilla. Dice, menciona cómo se llamaba el personaje. ¿Fácil o difícil? Fácil. Más el mejor amigo de Bob Esponja. ¡Patricio! Perfecto, vamos del otro lado. Dice, menciona dos personajes que realizó... Roberto Gómez Bolaños. Eh, este, ¿cómo se llama? Chapulín Colorado y el... Y el de Mayito, el doctor, ¿cómo se llama? El... ¡Capatín! El Chapatín, perfecto. Pregunta, dice, menciona... Menciona el nombre. ¿Quién le dio vida al personaje de Capulina? Gaspar Enayne. ¡Eso! Dice Marina Sotelo. Pregunta sumamente sencilla, señor. La pareja de Gaspar Enayne, Capulina. ¡Oh! ¡Qué guay fin de semana! ¡Pregunta! ¡Ay, señor! Ya no quedó buena Marina. ¿Y que te estás bien? ¿Qué dijiste? ¿Ale? Me ha aturdido. Aguántame, déjame sacar la pizza para meterla al horno. ¡Ah! ¡Otro! ¡Venga, me encanta! ¡Sí! ¡Escuché la pregunta! ¿No me oíste? ¿Qué quién era? La pareja, la pareja de Gaspar Enayne, Capulina, ¿quién era? No tengo idea. Lorena, Gaspar Enayne, Capulina, Viruta. Viruta y Capulina. Ah, la pareja es sentimental. Para que te puedan peinar y la... Pasa. Así voy a quedar. Señor, la pareja de Capulina era Josefa Lorena Hernández, y era su esposa. ¿De quién? ¿De Capulina? Josefa Hernández, sí. Doña Pepa. Ándele, dice. Que ahí sacaron la caricatura. Y le cuelga, señor. ¿Quién fue el primer hombre? ¡Mañito Besares! ¡Abre! ¡Eso sí es cierto! ¡Eso sí es cierto! ¿Ya vamos a empezar con el juego? Por favor, adelante. Sí, está nada más. Ok, comenzamos una vez más. ¿O quiere que la empiece en medio? Oye, espérame. ¡Oye, acá, de acá! Pero si la vida le cayó a Marina, ¿por qué está tan blanca esta mujer? Que te va a... No, güey. Es el susto, Mayito, del susto. Acérquese, por favor. Me quedé... ¿Hay ganito? Ok. ¿Puedes empezar de este lado, si quieres? Sí, aún no vamos a empezar de este lado. Véngase acá. O si quieres del otro lado. ¿Le pasa bien aquí? O me voy para... Si quieres del otro lado, pues... No, está bien aquí. No, no, aquí el lado. ¡Hija! Ok. No sabía qué hacer. ¿Esto es serio? ¿Ya? ¿Aquí? Sí. ¿Le parece bien aquí? ¿Con el guardia? Perfecto. ¿Pregunta sencillita? ¿Mander? Quedan 40 minutos. Vámonos. Rapidito, picadito, picadito. Picadito, picadito, picadito. Picadito, picadito. Vámonos, porque hay mucho contenido. Vámonos. Vámonos, rápido, rápido, rápido. Y dice, la pregunta se la hace el señor Mario Besares a Iván Femán, el guardia. ¿Quién descubrió? ¿El año en donde se descubrió eso? Espérenme, espérenme, espérenme. ¿El año cuando fue descubierta América? El año que fue 1,700... No, 1,492. ¡Eso! Muy bien. Vámonos con la pregunta. Y dice, pregunta sumamente sencilla. Menciona el nombre de dos tiktokers famosos, no mexicanos. ¡Ay, no! No, pues aquí que se reviente. Dos tiktokers famosos, ¿ok? Que no sean mexicanos, que no sean colombianos. No. Que no sean de aquí de Sanico. Que no sean humanos. Lillipón. ¿Y uno más? Y... Esa es una crema. Fray Bartolomé de las Casas. No empiecen, no inventen, no. No sé quién. Ninja. Ah, pues... Sí. Más o menos, más o menos. Pero bueno, vamos con la pregunta. Dice, pregunta sumamente sencilla. ¿Ya dices, señor? Sí, ¿cómo no? Dime cómo se llama el perro de los... De los... De los... ¿Cómo se llama este muchacho? De los supersónicos. No. ¡Astro! Sí. Perfecto. Vamos, dice, pregunta sumamente sencilla. Dice, menciona... Menciona tres canciones que cantaba el rey del pop, Michael Jackson. Billie Jean's, Thriller y Black and White. Perfecto. ¡Órale! Pregunta sumamente sencilla. Dice, menciona dónde se encuentra el coliseo romano. En Roma. Perfecto. Vamos del otro lado. ¡Oh! Pregunta sencilla. Menciona cuáles son los colores de la bandera... Perdón. ...de Israel. ¿Por qué? Blanco y celeste. Sí. Azul. Perfecto. Vamos del otro lado. Blanco y azul. Blanco y azul, ¿no? Sí, blanco y azul. Blanco y azul. ¿Se lo damos? Los campeones de béisbol de este año. Bueno, del año pasado. ¿Vultanes? ¿Vultanes? No, de la ML. ¿De la ML? De la... ¿Ah, los Dodgers? Sí. No. No, 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 no. ¡No! De la MLB. Washington. Washington. Eso, gracias. ¡Oh! ¡Esto es un milagro! ¡Milagro! ¡Ay, chicas! ¡Ay, chicas! A ver, ¿qué le dices al cuatro? A ver, quiero ver la repetición porque... Aquí está dándole, ¿sí? Parece que se lo aventaron, ¡wow! Vino más, recordaste cuando eras de cero, ¿verdad? Todo el caliche te cayó. Y Yarin le sopló, señor. A ver, quiero ver eso. ¡Le sopla! Ni boca tiene. ¡Ah, sí! Haz de cuenta el guardia los sábados, mira, nada más. En las cumbres de un verde mezquite. ¿Qué pasó, amigo? ¿Cómo está? ¿Qué pasó, señor? No, yo estoy bien. Ok. Venga la otra. ¿Otra? 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 Por favor, producción, una más. Tenemos dos horas todavía, hombre. Chihuahua. ¿No saben que ya nos vamos de México? Nos vamos de México, pero en Guadalajara continuamos. Ah, pero sí, pues simplemente su pregunta. Sí, gracias, Ciudad de México. Espero que se la pasen increíblemente. Mañana nos vemos jueves. Maravilloso. Para ustedes, México. ¡Los amamos! ¡Los bendiga! ¡Chino! ¡Gracias por una emisión más de tu programa favorito, Acábatelo! Conducido por...